Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es viernes, iniciamos el fin de semana con excelentes temperaturas en el transcurso de esta tarde. Ambiente caluroso, 33 grados centígrados, se eleva la sensación térmica, unos 35 grados se pueden sentir. No hay pronóstico de lluvia en el transcurso de la tarde, la humedad relativa en 24%, pero como ya le comentaba días pasados, en el transcurso de esta noche de viernes, se vio un descenso marcado en las temperaturas. En la tarde calorcito, por la noche fresco, marcando el termómetro los 12 a 13 grados centígrados a las 22 horas, la probabilidad de lluvia en un 15%, la humedad relativa en 52. Para el día de mañana sábado va a continuar el ambiente fresco por la mañana, oscilando el termómetro de los 5 a los 6 grados centígrados. Por la tarde se estima que solamente el termómetro esté alcanzando los 16 grados, con un cielo completamente despejado. También para el día domingo con temperatura máxima de 21, mínima de un solo dígito entre los 8 a los 9 grados. Y ya para la próxima semana le adelanto el día lunes, arrancando la semana con 13 grados centígrados. Nuevamente ambiente fresco, pero por la tarde sale el solecito. La temperatura máxima alcanzando 31 grados, sin pronóstico de lluvia. Así continuará para el día martes y miércoles, con temperaturas máximas de 27 a 30 grados y mínimas de 11 a 14 grados centígrados. Le comento, estos cambios relevantes que están sucediendo son a consecuencia del sistema frontal número 35 de la temporada, que para este día se va a desplazar rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Esto mismo viene ligado a una masa de aire frío, una vaguada polar y una corriente en chorro, que esto mismo estaría trayendo también rachas de vientos y también posibles torbaneras para Chihuahua, para Nuevo León, Tamaulipas y también para Coahuila. Le comento, en Tijuana las temperaturas máximas, llegando hasta 20 grados centígrados con mínima de 6. También para Chihuahua 19 con 3 grados, Mazatlán, Guadalajara, cielo despejado. También para Torreón, temperatura máxima, alcanzando los 27 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, la mínima de 5, 5 máxima de 29. Ya para Acapulco, un cielo medio nublado, la temperatura máxima, alcanzando 34 grados, con mínima de 19. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde, superando los 30 grados centígrados, con mínimas de 19 a 24 grados Celsius. Y ya para el territorio tejano, para El Paso, hay pronóstico de precipitación, un cielo cerrado, con máxima de 10, mínima de 2. Y en Macalén, la temperatura máxima, llegando hasta 27 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes.